Como quieras. Este aplauso es para Lito Vitali y para Juan Carlos Vázquez. Y se me dio el sueño para cerrar de esos temas que a mí me hacen, me calan adentro. ¡Vamos con Témpano y nos despedimos! ¡Vamos con Témpano! A veces cuando pienso que todo está perdido voy hacia alguna de las formas de la muerte me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugió en la llegada de unos trenes en esto sales de los mares curvas de los puertos con mujeres descansas en el verde voy hacia el fuego como la mariposa y no hay reino al que rime convivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse de las tardes tranquilas cuando extraño todo pienso que todo no es lo que perdí una rosa de fe, una costa de perder se pierde pero se gana se pierde pero se gana lucha es igual y igual contra un abismo y eso es ganarla no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse recuerdo la que tú de la tierra la que tú de estaba dentro se cremas en los milagros a la hora del entierro este hombre tratado al flor ¿quién escribirá su historia? la calle de sangre de uno que sueña los amigos que siguen igual ponían zapatillas el florero vacío ¿quién sabe si se puso a pensar? para que vivo vivo para no perder voy a hacer fuego como la mariposa y no hay reino al que rime convivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse 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 ¡Bueno!